Y el pasado lunes 12 de febrero, diversos agricultores de la comarca se dieron cita en la localidad de Jiménez de Jamuz, avisados de que a la inauguración de las vigésimas jornadas gastronómicas del restaurante Bodega El Capricho, iban a asistir importantes autoridades de la Diputación de León, así como del gobierno regional de la Junta de Castilla y León, incluso estaba Gidentino Reyero, portavoz de Agricultura, a los que querían hacer llegar las gentes del campo las reivindicaciones del sector agrario. Es por ello por lo que la trastorada esta vez se trasladó a las puertas del restaurante Bodega El Capricho de Jiménez y allí permanecían, permanecieron toda la mañana diferentes agricultores y todos estos tractores esperando al portavoz de la Junta para trasladarle sus quejas. Bueno, pues ya en estos momentos los agricultores le han trasladado al portavoz del gobierno regional las reivindicaciones. Bueno, pues le han entregado a Gidentino Reyero, a los agricultores, las reivindicaciones del campo. Ahí está. Y los portavoces del gobierno se han solidarizado con las gentes del campo y de hecho están posando ahora para la foto, para la foto para la prensa, detrás de la pancarta de los agricultores. Desde Jiménez, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. Devolvemos la conexión. Y tras entregar las peticiones al gobierno regional, los agricultores volvieron a sus tractores y retornaron para casa, haciendo esta sonora pitada. ¡Suscríbete al canal! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, ¡suscríbete! Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gracias.